Hola amigos de Presente TV, una de las cosas básicas que debe aprender el ser humano desde que nace es la natación. Sin duda nos va a salvar muchísimo. Así que venimos con profesores especialistas en este deporte para que nos expliquen más al respecto. Nos encontramos con el profesor de natación Alejandro Magregor y él nos va a platicar un poco sobre este deporte. ¿Cómo estás Alejandro? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, lo que es la natación es un deporte muy importante, no solo para niños, sino que es importante para todos. Lo que son adultos, personas de la tercera edad, por la importancia en este, cómo se puede aplicar, puede ser ejercicio de rehabilitación, como un deporte como tal. Las disciplinas que tienen lo que es la natación, infinidad de, variedad de elementos que se puede ocupar y utilizar sobre todo. Ahorita estás trabajando con algunos niños, creo que lo importante también es decir que nos salva primeramente de que podemos ir tranquilamente a alguna alberca y no tener el miedo de que nos vamos a ahogar. Sí, así es. Ya sabemos que un niño se puede ahogar hasta en 10 centímetros de agua, sobre todo un bebé, que no tiene la capacidad y la fuerza sobre todo para sostenerse. Entonces, en cualquier momento un descuido, menos de un minuto se puede ahogar a algún niño. Entonces, la importancia de traer al niño a nadar, sobre todo a partir de los 6 años, nosotros los tenemos aquí, los aceptamos desde chiquitos. De hecho, la clase que tenemos de mamá y yo, en la cual pueden entrar con los papás, que es lo ideal para trabajar, sobre todo por la experiencia del niño, que no entra con un extraño, sino prácticamente con los papás, que es lo que mejor se da. Entonces, aprende y los papás tienen una bonita experiencia también. ¿A qué edad viene el niño con el papá? ¿A los cuántos meses puede entrar? A partir de los 6 meses. De los 6 meses hasta los 2 años se trabaja en esa parte con los papás. Ya a partir de los 2 años en adelante, prácticamente las clases son individuales. Ya el niño con un maestro. Cuando el niño está, pues, bebé, lo que están haciendo es estimularlo, ¿no? Así es. Lo que vemos prácticamente con un bebé son habilidades básicas. Lo que son desplazamientos, que muevan más que nada las piernas, los brazos. Lo que son habilidades de flotación. Lo que son entradas al agua, clavados básicamente. Desde la orilla, sentado, desde un tapete. Habilidades prácticamente básicas, de respiración también. Que el niño aprenda a soplar, prácticamente para que no traga agua. Son solamente lo que son habilidades básicas de bebés. Y con los niños con los que estás trabajando el día de hoy, ¿más o menos en cuánto tiempo aprende un niño de aproximadamente 6 años o de 7 años a nadar? O sea, que ya lo puedas tú como papá dejar que se meta tranquilamente a una alberca. Pues alrededor de 2 o 3 meses. Más que nada depende de cuántas veces venga la semana. Digamos, si viene diario, obviamente aprende rapidísimo. En un mes, un niño de 6 años aprende rapidísimo. Entonces, prácticamente en un mes puede ya estar nadando y puede estar el papá tranquilo. Pero si viene 2 veces por semana, alrededor de 2 o 3 meses, aprende lo que es habilidades básicas y un poco del estilo. Pero no técnico, obviamente bien, pero por lo menos lo básico para poder estar tranquilo y dejarlo así en una alberca, en una piscina. Ahorita comentabas que los adultos mayores también vienen a la alberca. Ya no vienen, por ejemplo, a aprender a nadar, sino a rehabilitarse. ¿En qué les ayuda, por ejemplo, a ello? Ok, más que nada, pues el trabajo como en la natación, como es muy noble el agua, no tiene ningún problema articular. Entonces, a esa edad ya sabemos que la degeneración ya es muy grande. Entonces, no les afecta en nada, ¿no? Lo que es, pueden hacer caminar, pueden hacer ejercicios de natación, bueno, de patada, trabajar con material o simplemente, te digo, nadar, los que ya saben nadar. Entonces, como no es ningún impacto, ya sea corriendo o bicicleta, algún ejercicio que, lo que es en el gimnasio en general, se trabaja aquí en la alberca, pues no les afecta en nada el agua. Al contrario, les beneficia a fortalecer lo que serían los músculos y prácticamente las articulaciones que a su edad ya se ven un poquito desgastadas, ¿no? Siempre hemos escuchado que la natación es el deporte más completo. Por ejemplo, en los niños, ahorita, ¿qué están trabajando? Bueno, ahorita los tenemos trabajando un poquito de crawl. Lo que es este... Bueno, crawl es el estilo prácticamente más rápido de la natación, el que se enseña regularmente o en la mayoría de las escuelas como primer estilo de los cuatro que existen. Si lo podemos ver, prácticamente, el estilo es una posición ventral, lo que es boca abajo, el movimiento de brazos y piernas, con una respiración lateral. Ese vendría siendo lo que es el crawl. Ahorita prácticamente con ellos trabajamos lo que es la coordinación, prácticamente que puedan coordinar el movimiento de brazos, piernas y la respiración, que es lo más importante que dominen a esa edad, antes de cualquier otra cosa, de ver velocidad o fuerza, ¿no? Lo importante es que dominen la técnica como tal. ¿Cuántas técnicas maneja la natación? Son cuatro estilos. Lo que es el crawl, que es prácticamente boca abajo, el que te acabo de explicar. Dorso, que sería boca abajo. Boca arriba, perdón. ¿Y mariposa que conocemos? No, ese es este... El de dorso es boca arriba, nada más. Lo mismo que el crawl, pero boca arriba. ¿Ok? Está pecho y lo que sería mariposa, que es con patada al fin. ¿Cuántas horas es lo ideal que vengan los niños a la semana? O sea, ¿cuánta... la clase cuánto tiempo dura? Y todo el tiempo que dura la clase, ¿llevan una sola técnica o realizas más? Bueno, la duración de la clase es de una hora, ¿ok? La frecuencia prácticamente puede ser de dos veces a la semana o puede ser los cinco días. Obviamente, entre más días vengan, obviamente aprenden más rápido, ¿no? Pero por lo menos dos veces a la semana está bien para poder desarrollar lo que aquí vemos. Aquí trabajamos prácticamente los cuatro estilos. Vemos lo que es técnica, lo que sería fuerza también en cada uno de los estilos. Y prácticamente perfeccionamiento también. Ya una vez que lo saben hacer, ahora sí que el perfeccionar ya cada estilo. A que lo dominen y que prácticamente lo naden bien, ¿no? Bueno, tú como profesor, ¿qué le recomiendas a los padres que nos pueden ver sobre este deporte? Pues prácticamente decirle que lo practique, ¿no? Por la importancia, primero que todos los niños deben saber nadar. Ya sabemos el riesgo que conlleva como que llevarlos a un alberque, no estar preocupados como tal. Y una vez que ya lo dominan y ya saben nadar, es un ejercicio muy completo. Trabajan prácticamente todo el cuerpo, la parte muscular, articular y la parte de cardio igual. Les ayudan en muchos aspectos, inclusive la mayoría de los doctores lo recomiendan por lo mismo. Igual con problemas, niños con problemas de asma sobre todo. Por la respiración que se maneja aquí, que es diferente a cualquier deporte, es muy importante para todos. No solo con niños con problemas.